La elección no cumpla con todos los requisitos para declararla válida. Vamos a recurrir a la sala superior, en el caso de Guasalingo, y solamente les diría que al mismo tiempo se va a interponer una denuncia penal contra el Consejo Distrital Electoral, número uno, con cabecera en Cuegutla, por haber estado amedrentando a algunos ciudadanos de algunas comunidades, o haber permitido, o haber sido omiso a que en alguna comunidad de este municipio de Guasalingo se instalaran las casillas, sin embargo, pues amedrentaron a los ciudadanos para que no fueran a votar. Entonces, obviamente que eso no da toda la votación esperada para este proceso municipal. Además del exceso de gastos de campaña, las agresiones que sufrió nuestra candidata y consideramos que todo esto sumado, pues debe de ser motivo de sobra para que precisamente esa elección sea anulada y se convoque a una elección solidaria. Vamos a recorrer a la sala superior en espera de que esta resuelva favorablemente. Sabemos cómo son este tipo de instancias o de instituciones. Si nos dicen, si confiamos claramente en ellos, pues obviamente que nos han dado muestras a veces de no ser muy objetivos en la forma en la que califican. ¡Gracias!